El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós, anunció en Twitter que el plazo para presentar la declaración anual 2017 se amplía el 15 de mayo, es decir, 15 días adicionales a la fecha límite del 30 de abril, como lo solicitaron contadores públicos. El 18 de abril pasado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos solicitó al SAT extender el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas de 2017 por única ocasión, al menos 15 días hábiles adicionales, debido a contratiempos que se han presentado para cumplir con esta obligación. Los contadores públicos señalaron que estos contratiempos para que las personas físicas lleven a cabo su declaración son atribuibles a la nueva plataforma del SAT, que ya trae la información precargada, así como a los emisores de comprobante fiscal digital por Internet o factura electrónica. Entre estos contratiempos mencionados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos están ingresos no correspondientes, retenciones del ISR, mayores a las efectivamente realizadas, diferencias en amarre de ingresos o información no precargada. Notimex.